este niño perdón que fue ejecutado saliendo de un aeropuerto en el cibao yo traté de conseguir la entrevista con él pero en esos días él cayó preso y se complicó todo al final los hackers dio la información pero que él vivía de que conmigo eso era mentira si él le dice tomasito le dice a él vete pasando domingo y ese fue porque ellos sabían que yo llegaba a la semana para poder hacerme eso ellos tenían tramado eso desde noviembre sus unidos no sabes lo raro que es que una gente venga al eeuu por la vuelta esté aquí y que porque otro simplemente le diga vete a santo domingo para hacerle una vuelta a este sumamente por solamente por robo lo va a hacer siéntese a pensar siéntese a pensar el tipo ya está aquí en los eeuu él se va a ir a santo domingo nada más para hacerle un robo a este coño y que lo que te otro lleva en los bultos oro molido está raro eso sí y se regresó y se regresó john levy puntocom las noticias santiago como son